¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo compruebo que es la voluntad de Dios lo que quiero o lo que deseo hacer? Es importante entrar en una comunión íntima con Dios para poder saber cuál es lo que realmente a Dios le agrada o lo que Él quiere que yo haga. En el libro de Romanos 12, en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.